¡Suscríbete al canal! Lo cierto es que el jueves llega con paraguas, con piloto, porque se van a estar desarrollando lluvias y tormentas de variada intensidad, afectando principalmente a las provincias del centro, parte del norte, afectadas por el ingreso de un nuevo frente frío, que hará que el viento rote hacia el sector sur, que se sienta un poquito el ambiente más seco, despidiéndonos de a poco de parte de la humedad. Pero por mientras hablamos del noreste y litoral argentino, donde afortunadamente llegan las lluvias y tormentas que tanto lo estaban necesitando, principalmente la provincia de Corrientes, afectada por los incendios forestales desde hace varias semanas. Lluvias y tormentas para Corrientes, para Chaco también, desde horas de la mañana hacia la tarde. No se descarta que se trasladen a la provincia de Misiones, mínimas de entre 23, 24 y máximas de hasta 37 grados. Además, en el centro del país, atención, porque hay alerta vigente por tormentas fuertes, afectando a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, principalmente al oeste de la provincia de Buenos Aires y al este de la provincia de La Pampa. Desde la madrugada se van a estar desarrollando estos fenómenos, que no se descarta la abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo y la probabilidad de caída de granizo. Así que a estar atentos. Como les decía, en las primeras horas del jueves, toda la región centro del país va a estar afectada por lluvias y tormentas. En algunos casos de algunas provincias puntuales ya viven esta inestabilidad y lluvias desde el día anterior. Pero atención, en la segunda parte del jueves no se descarta que salga el sol. Claro, típico del verano, es decir, los mejoramientos temporarios. Mínimas de entre 17, 18 grados. El termómetro marcará como máxima entre 22, 25 grados, con el viento del sector sur que trae este cambio en la masa de aire. En la región de Cuyo, también poco cambio en las temperaturas. Un cielo parcialmente nublado para San Juan, para Mendoza. Pero atentos porque San Luis también está bajo alerta vigente por tormentas fuertes. Como les decía, esta abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. La chance de que haya algo de granizo durante la madrugada, pero con máximas que rozarán los 30 grados. Nuevamente hablamos de la franja central del noroeste argentino, afectada por lluvias, por tormentas, de variada intensidad, principalmente para la provincia de Santiago del Estero, el sur y centro de esta provincia. Pero hacia la tarde o noche puede que mejore el tiempo. En tanto, en La Rioja y Catamarca, un cielo parcialmente nublado, con máximas de 26 grados, sería la más elevada de la región durante el jueves. Por último, hablamos de la Patagonia argentina. No es un dato menor hablar de que el norte, principalmente la provincia de Río Negro, desde la madrugada, si bien vemos el ícono de un cielo parcialmente nublado, eso va a ocurrir en la segunda parte del 24 de febrero. En tanto que en la madrugada, tormentas fuertes se van a estar desarrollando. No se descarta que luego vean un poco el sol, al igual que en la provincia de Neuquén. En el centro, un poco más inestable, con chances de chaparrones y de lluvias, con poca amplitud térmica, una mínima de 13 y una máxima de 20. Y en el extremo sur, tampoco se descarta el uso del paraguas con inestabilidad relevante, en Tierra del Fuego, con mínimas de entre 9 y 11 grados y una máxima de hasta 16 grados. Un leve ascenso de las temperaturas en comparación a lo que tuvieron el día miércoles. Y te recuerdo que si necesitas más información, te podés dar una vuelta por infoclima.com y seguinos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.